Del 8 al 14 de julio, la Registraduría Nacional del Estado Civil abrirá puntos de inscripción de cédulas para las elecciones de octubre en donde habitualmente funcionan los puestos de votación. Allí prestaremos nuestro servicio de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esto complementa el servicio de inscripción que adelantamos en todas las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en los 80 centros comerciales que funcionan en las principales ciudades del país de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche.